Mamá Coneja y sus Pequeños En las colinas verdes de un lejano valle, había una familia de conejos. Mamá Coneja era una madre amorosa y dedicada, cuidaba de sus pequeños con ternura y sabiduría. Sus hijos, Cotontel, Flapsy y Mapsy, eran traviesos y curiosos, siempre buscando aventuras en el vasto campo que llamaban hogar. Un día soleado de primavera, mientras exploraban el bosque cercano, los pequeños conejos se separaron de su madre. Asustados y perdidos, corrieron en diferentes direcciones, tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Mamá Coneja los buscó frenéticamente, llamando sus nombres entre los árboles y arbustos, pero no podía encontrarlos. Después de horas de búsqueda, Mamá Coneja encontró a sus hijos, agotados y asustados, reunidos al borde de un arroyo. Los abrazó con alivio y amor, secando sus lágrimas y prometiendo nunca separarse de nuevo. Mientras caminaban de regreso a casa, Mamá Coneja les contó una antigua historia sobre un viejo sabio del bosque que enseñaba que, aunque cada uno de ellos era único y especial, juntos eran más fuertes y capaces de superar cualquier desafío. Les recordó que el amor y el cuidado mutuo son los lazos que los mantienen unidos, incluso en los momentos más difíciles. Desde ese día, los pequeños conejos aprendieron el valor del trabajo en equipo y la importancia de cuidarse mutuamente. Cada vez que se aventuraban lejos de casa, recordaban las palabras sabías de su madre y se aseguraban de permanecer juntos, enfrentando juntos los desafíos que la vida les presentaba. La moraleja de esta fábula es que el amor de una madre es un refugio seguro en tiempos de dificultad, y que la unión familiar y el apoyo mutuo son fundamentales para superar los obstáculos que se presentan en el camino de la vida. En el Día de Todas las Madres, recordamos y celebramos el amor inquebrantable y la sabiduría de nuestras madres, que nos guían y nos protegen en todo momento. ¡Gracias por ver el video!